¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a su canal Pitbull Garage. En esta ocasión vamos a restaurar esta bicicleta. Es una tipo BMX de la marca GT. Es modelo 1998, Performer. Vamos a hacer una serie de videos en los cuales vamos a restaurarla. Ok, vamos a comenzar. Bien amigos, ya desarmamos lo que es la bicicleta. Vamos a retirar todo lo que es esta pintura, tanto de la bicicleta como del manubrio. Vamos a utilizar lo que es el removedor. Vamos a aplicarlo para empezar a quitar toda esta pintura. De hecho, este manubrio tiene una pintura negra, pero en la parte de abajo tiene cromo. Ok, entonces vamos a retirarla con lo que es nuestro removedor. Y pues posteriormente hay que lijarla porque si no nos va a volver a pasar esto. Ok, aquí como pueden ver, solamente aplicaron la pintura negra encima del cromo sin lijarlo. Entonces, obviamente se va a caer. Ok, vamos a comenzar. Bien amigos, a continuación vamos a retirar todo lo que son la pintura y todo. Lo vamos a retirar con un poco de removedor. Vamos a comenzar con el manubrio. Ahí como pueden observar, ya aplicamos el removedor. Y pues se cae muy fácilmente. Aplíquenlo con una brochita. Y recuerden tener mucho cuidado con los ojos. Apliquen su removedor y esperen unos minutos. Vamos a hacer lo mismo con el cuadro. Bien amigos, en esta parte pueden ayudarse de una pequeña cuña para ir retirando toda la pintura que ya se va levantando. Ahí la pueden ver como ya está chinita. Se cae muy fácil. Obviamente se está cayendo demasiado fácil porque traía el cromo abajo. Entonces por eso funciona muy bien el removedor. A continuación, obviamente siempre quedan rastros de pintura. Entonces vamos a aplicar un poco más. Vamos a retirar toda la pintura que ya se levantó. Y a continuación pueden aplicar un poco más de removedor. No hay problema. Ahorita nosotros ya lo vamos a comenzar a aplicar en lo que es el cuadro de la bicicleta también. Para que ya vaya haciendo reacción. Pero como les comento, en caso de que les quede pintura, llegan a quedar así puntitos o algunos pedazos. Vuelvanle a echar. No hay problema. Hasta que se caiga completamente la pintura. Recuerden, amigos, que siempre que estén trabajando con removedor tengan cuidado con sus ojos. No les vaya a caer. Es muy peligroso. Por ejemplo, ahorita, ya vieron, tienen que buscar más que nada un poco de calor cuando estén usando removedor. Por ejemplo, ahorita no hace nada de sol, pero tampoco hace tanto frío. Entonces, pues más o menos, tarda mucho en hacer reacción lo que es el removedor. Entonces traten de siempre buscar un día un poquito de sol. Por ejemplo, yo aquí arriba de nosotros hay una malla sombra. Entonces sí nos da el sol, pero no de lleno. ¿Por qué no de lleno? Porque si les da de lleno, muchas veces la pintura se desprende, pero se alcanza a secar el removedor. Entonces sale lo mismo y la pintura no se cae. Entonces traten de buscar un poco de calor nada más para que les ayude en cuanto a su pieza. Ahorita, por ejemplo, ya retiramos lo que pudimos con nuestra espátula. Y con un trozo de mezclilla vamos a comenzar a limpiarla para que se le caiga lo demás y ver dónde es, dónde ya se falta. Si quieren también siempre usen guantes porque uno ya está acostumbrado, pero los que no, pues sí les llega a picar un poquito el removedor. Miren, por ejemplo, aquí ya lo limpiamos. Hay partes donde todavía tiene un poco de pintura. Entonces vamos a aplicarle un poquito más de removedor para que se caigan solas y no nos cuesta trabajo. Ahí está. Esto es normal. La pintura no se cae por completo a la primera. Pero si se dan cuenta fue muy fácil con el removedor. La que sí yo creo que nos va a costar un poquito más de trabajo va a ser el cuadro, pero ella ya está haciendo reacción. Aquí también, miren, ya se va levantando lo poco que había quedado. A esta pieza yo creo que le vamos a tener que agregar un poco de lija después de terminar de despintarla. Vamos a lijarla porque es cromo. Entonces si no la lijamos, después nuestra pintura se va a caer. Vamos a dejar darle otros minutos. Vamos a ir. Bien, amigos, a continuación vamos a lavar ya este manubrio. Ya está. Y vamos a terminar de aplicar en nuestro cuadro. Mientras lavamos el manubrio que se vaya... Que se vaya remojando lo que es el cuadro. Para que se vaya removiendo la pintura. Bien, amigos, a continuación ya vamos a lavar lo que es nuestra pieza. Recuerden que hay algunas partecitas donde todavía trae pintura. Vamos a ocupar una de estas fibras que usan para los trastes. Y la vamos a comenzar a tallar con jabón líquido. Esta fibra no es tan dura. No nos va a rayar tanto la superficie. No nos deja raya. Pero sí es lo suficientemente fuerte para retirar el exceso que tenemos aquí de pintura. Que todavía nos quedan algunos puntillos por ahí. Y con nuestra fibra la vamos a retirar perfectamente. Y pueden ver como los va retirando. Y nuestra pieza quedará completamente limpia. Vamos a seguir así con toda la pieza. Al final la enjuagan. Y la secan. Si fuera... En este caso trae cromo. Pero en el caso de que fuera la lámina desnuda también lo pueden hacer sin problema. Nada más recuerden secar perfectamente para que no les comience a salir óxido. Bien amigos. Pues ahí como pueden ver el manubrio ya quedó completamente limpio. Ya no tiene pintura. Pero efectivamente a cromo. Trae cromo. Entonces vamos a tener que lijarlo. Hasta que nos quede de esta manera totalmente opaco. Lo vamos a lijar con nuestra lijadora orbital. Porque nosotros lo vamos a pintar. Entonces si lo pintamos así pues lo más probable es que se caiga la pintura. Entonces vamos a lijarlo con una lija 320. Vamos a continuar también con el cuadro pelándolo. Bien amigos. Pues ahí como pueden observar ya terminamos de limpiar lo que es el cuadro y el manubrio. Quedaron muy bien. Se le cayó completamente toda la pintura. Bueno espero les haya gustado el video. Recuerden suscríbanse al canal. Y déjanos tus preguntas en la caja de comentarios. Saludos. 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 Gracias.